bienvenidos de nuevo al canal hoy os traigo un nuevo vídeo y es como hacer estas sencillas rosas con cápsulas de café nespresso de esta manera reciclamos nuestras cápsulas y podemos hacer unos adornos muy apañados espero que el vídeo os guste muchas gracias por estar ahí comenzamos para hacer nuestra rosa necesitamos tres cápsulas de café nespresso del color que más os guste y con una tijera bien afilada en la primera de las cápsulas voy a hacer tres cortes hasta la base de la cápsula en la segunda cápsula haré también tres cortes pero esta vez hasta la mitad de la cápsula es importante que la tijera corte bien para evitar que se rasgue nuestra cápsula y que nosotros nos cortemos en la última cápsula haré cuatro cortes también hasta la mitad una vez que tengo todas las cápsulas cortadas voy a hacer un agujero en la base con el palito de brocheta que me servirá de tallo voy a empezar a darle forma a la rosa y la primera que utilizaré será la cápsula que corte hasta la base esta va a ser la que haga la parte del corazón de nuestra rosa voy dándole un poquito de forma y voy doblando cada una de las partes que he cortado sobre sí mismas esto podéis moldearlo a vuestro gusto cada rosa es diferente tenéis que hacerlo con cuidado para no cortaros con el aluminio de la cápsula las otras dos cápsulas lo que haré será abrirlas un poco para ir formando los pétalos de la rosa el vídeo no está acelerado para que veáis lo que se tarda en hacer una de estas rosas para esta rosa yo he elegido un palito de brocheta de los cortitos pero también podéis utilizar los largos eso depende de la largura que queráis que tenga vuestra rosa con ayuda de la pistola de silicona voy a ir montando mi rosa comenzaré por la cápsula que está partida en cuatro ya que es la parte inferior de mi rosa el palo de brocheta tiene que sobresalir del agujero ya que después tengo que ir pegando las otras piezas la siguiente parte que coloco es la cápsula que está partida en tres y está un poquito abierta tener cuidado de no pincharos ni quemaros con la silicona caliente aseguraros que pega bien pero no os preocupéis por la forma que va cogiendo porque sólo podemos modificar después por último echamos un poquito más de silicona y vamos a pegar el corazón de nuestra rosa si el vídeo te está gustando puedes dejarme tu like y tus comentarios en la cajita de información estará encantada de contestar ahora que tenemos todas las partes de nuestra rosa pegados en el tallo podemos ir dándole forma y abriendo más o menos los pétalos según nuestro gusto o ya os dije al principio tener cuidado de no cortarlos lo bueno que tienen estas cápsulas es que se moldean muy bien y ya tengo mi rosa lista antes había hecho esta otra con el tallo un poquito más largo como veis las dos quedan muy bonitas espero que el vídeo os haya gustado gracias por verlo nos vemos en el siguiente chao si quieres que youtube te avise cada vez que sube un nuevo vídeo solo tienes que activar la campanita que aparece junto al botón suscribirse